Razas de perros en reserva mix. Hoy traemos la raza Spaniels su altura a la cruz. La altura a la cruz de un Spaniels va a variar de acuerdo su raza en específico tanto para machos como hembras. Su peso. El peso de un Spaniels va acorde con su tamaño, y varía de acuerdo a su raza específica. Los colores pueden ser, marrón rojizo con blanco, negro con blanco, o cualquiera de estos colores con manchas de color tanino. Hay que prestar atención a su capa y sus orejas, por lo demás necesitan menos cuidados que el cooker. La historia de Spaniels el nombre, Spaniels, hace referencia a un grupo de razas de perros cazadores. Se caracterizan por ser perros pequeños o medianos, muy peludos son como peluches con orejas colgantes. El objetivo de esta raza, era ser acompañante del cazador. Con su gran olfato conseguir las aves y después de ser derribadas se las entregaban a su dueño. Se cree que son originarios de la península ibérica y fueron trasladados a Gran Bretaña como regalo de los españoles a reyes y personal de alta jerarquía. Participaron en las primeras exposiciones caninas cuando en ese entonces solo eran admitidos los pointers y los Spaniels. A partir de ahí, se empezaron a separar los perros como razas de Spaniels diferentes. La forma de ser de los Spaniels. Los Spaniels son caracterizados por tener un carácter muy noble y amigable. Son totalmente amorosos y afectuosos. Suelen tener mucha energía y ser muy juguetones. Les gusta ser participativos y tomados en cuenta por los integrantes de la familia humana. A pesar de eso, les gusta tener su espacio para ellos. Con sus ojitos dulces y su pelaje suave como un peluche, pueden enamorar cualquiera. Habilidades del Spaniels son todos muy populares y su belleza los hace destacar entre otras razas de cazadores. Excelente perro de compañía. Su estilo alegre y juguetón puede enamorar a cualquiera. Sobre todo, es muy buen perro de caza. Su agilidad le permite ser destacado, cumpliendo su tarea con mucha facilidad. Los cuidados y necesidades para Spaniels. Son razas de perros que requieren diversos cuidados. Lo principal es ofrecerle paseos diarios que lo estimulen mentalmente. Pueda liberar el estrés y canalizar toda su energía. Con una hora mínimo diaria es más que suficiente. El ejercicio físico puede estar acompañado de juegos de obediencia y estimulación del olfato. Los deportes caninos también son una manera adecuada de ejercitar a un Spaniels. Su tipo de pelo del Spaniels. El pelaje de las razas Spaniels es muy suave y parecido entre sí, lo que requiere de varios cuidados semanales para que siempre esté bien presentable y saludable. Los cepillados deben ser constante, tres veces a la semana como mínimo. Eso regula la caída del pelo, también debemos quitar el pelo muerto manualmente cada dos o tres meses. Si tiene la disponibilidad puede llevarlo a la peluquería canina. El cepillado también le brinda brillo, suavidad y evita los nudos. Los baños deben ser en un lapso de tiempo de uno o dos meses, dependiendo del sucio acumulado. Las orejas deben ser limpiadas frecuentemente, ya que suele acumularse sucio y la aparición de ácaros. Su alimentación para los Spaniels son razas muy activas. Se le debe enseñar a comer moderadamente ya que tiende a sufrir de distensión estomacal. Su dieta debe estar basada en vitaminas y minerales, un pienso adecuado le proporciona todo lo que su cuerpo exige. Las raciones deben ser reducidas y más continuas dos o tres veces al día su perro estará bien. Si quieres saber más de razas de perros puedes visitar nuestra web te dejo el enlace en la descripción.